Música Vamos a invitar ahora al licenciado Ricardo Palma Esparza quien va a hablar acerca de evolución, planificación y tratamiento de lesiones tumorales mediante radioquíes y autácticas el licenciado Ricardo Palma es también físico, le sabe la maestría en física médica tiene trabajo en protección biológica y física médica y un reactivo corto tiempo, le sabe la maestría pero ya tiene alguna experiencia en haber hecho algunos trabajos en instalaciones radiactivas especialmente en el campo de radiagnóstico, medicina y algo de radioterapia principalmente un tema que va a hablar es sobre radioterapia así que vamos a escuchar su presentación se supone que todos han entregado su ficha, están preparando los certificados a eso de las 7 más o menos se le entrega el certificado como vamos avanzando más adelante, 7 y medio, 8 y medio bien, vamos entonces a dejar incluso la palabra a Ricardo para que nos sabe acerca del tema del certificado del Diego adelante Ricardo, está en el micrófono bueno, ante todo muy buenas tardes con todo el público asistente mi nombre es Ricardo Palma Esparza, soy licenciado en física y el día de hoy quiero explicarles a grosso modo, rápidamente ya que contamos con poco tiempo acerca de la evolución, la planificación y tratamiento de lesiones tumorales mediante un tratamiento que se le conoce con el nombre de radiosirugía estereotáxica la radiosirugía estereotáxica básicamente es una evolución que se ha ido dando con el tiempo desde que se inició la radioterapia empezamos con planificaciones en 2D pasamos a 3D iniciamos con cobaltos, equipos de cobalto luego aceleradores lineales, Gamma Nike equipos mucho más modernos y que ellos brindan tratamientos mediante radiación para eliminar volúmenes tumorales volúmenes tumorales que pueden causar que causan daños a la que causan daños a nuestra salud entonces vamos a empezar para definir qué es la radiosirugía estereotáxica ya sabemos que va a utilizar radiación ya sabemos que es un equipo que lo va a producir ya sea en cobalto, ya sea acelerador lineal y va a dar en un blanco en un volumen tumoral para eliminarlo entonces es una modalidad de tratamiento no invasiva o mínimamente invasiva debido a que más adelante vamos a ver que se les colocan unos tornillos pero que no llegan a cortar no llegan a operar y tienen muchas ventajas en comparación con la técnica quirúrgica donde se remueve el volumen tumoral ya sea del cerebro o de la ubicación donde se encuentra ubicado exclusivamente se acuña el término de radiosirugía estereotáxica para volúmenes y lesiones tumorales que se encuentran en el cerebro consigue depositar una dosis elevada única de radiación ionizante sobre una lesión de volumen pequeño con mínima dispersión hacia los tejidos sanos o sea, la radiosirugía la vamos a utilizar para volúmenes tumorales menores a los 3 centímetros debido a que estos volúmenes tumorales tumorales pequeños responden muy bien a la radiación que les llega y con el paso del tiempo logran eliminarse y ya no tener más problemas con ellos como vemos aquí en las imágenes vemos una malformación arteriovenosa luego después del tratamiento con radiosirugía tenemos la eliminación de esa malformación arteriovenosa que la vemos aquí y lo que conlleva esto es que el paciente se mejore y se cure de la dolencia que tiene en ese caso el origen del estereotáxico como vemos viene de la palabra estereos tridimensional y taxis arreglo metódico la estereotáxica es un método que consiste en la localización de puntos dentro del cerebro a partir de unos puntos externos que nosotros vamos a tener como marcos de referencia o marcos estereotáxicos con el fin de realizar un procedimiento neurológico de una manera mínimamente invasiva definimos un punto o un volumen posicionamos el X y Z colocamos nuestro marco de referencia para poder ubicar ese volumen tumoral y le damos el tratamiento con radiación como vemos los marcos estereotáxicos es la base de la radiosirugía en todos los procedimientos desde que se inició debido a que si no logramos inmovilizar a ese paciente durante el tratamiento podría éste moverse o girar la cabeza y que va a producir eso que la radiación concentrada en ese punto no llegue al volumen tumoral entonces terminaríamos quemando al paciente o terminaríamos haciendo una una radiosicrosis en puntos donde no queremos ¿sí? como vemos se inició aquí en la figura A en 1905 por Horsells y Robert Clark ingeniero y fisiólogo y cirujano tenemos la evolución de este marco estereotáxico para colocar los puntos fiduciales en la figura B en 1922 Leskel en 1949 que fue uno de los primeros médicos neurocirujanos que se encargó de diseñar o de idear un sistema de estereotáxia para ubicar correctamente al volumen tumoral donde se colocaba este marco a través de un compás y con el cual se lograba ubicar y determinar desde la parte externa el volumen tumoral donde teníamos que dar como vemos aquí el punto básico de la radiosirugía es tener un buen marco estereotáxico un buen marco estereotáxico para la inmovilización de este paciente si como vemos aquí en las imágenes el marco se le coloca a los pacientes en la cabeza se le inmoviliza se le colocan los puntos fiduciales que se encuentran aquí en las esquinas y luego se le brinda el tratamiento una vez que ya este paciente está correctamente posicionado e inmovilizado lógicamente que en radiosirugía los límites y las tolerancias son muy distintos para la radiografía conformacional normal debido a que en radiosirugía no podemos tener un margen de un centímetro por ejemplo de error en ninguno de nuestros parámetros que ya lo vamos a ir viendo Función y colocación del marco estereotáxico como vemos aquí con el tiempo estos marcos estereotáxicos se fueron modernizando se fueron implementando se fueron mejorando ahora ya podríamos contar con marcos estereotásicos ya no solamente hechos de un determinado material sino de diversos materiales y ahora me permitían poder llevar al paciente a hacer una resonancia magnética y al mismo paciente poder llevarlo con el mismo marco estereotáxico a hacer una tomografía ¿con qué finalidad? con la finalidad de realizar una superposición de imágenes tanto de tomografía con resonancia magnética lo que les decía acerca del mínimamente invasivo es que al paciente no se le va a cortar no se le va a abrir únicamente se le colocan estos puntos estos tornillos aquí en la cabeza en la frente con un poco de anestesia local el tratamiento el paciente no necesita estar internado llega el mismo día y el mismo día se va a su casa se fija la cabeza este marco estereotáxico a través de cuatro tornillos dos frontales al lado derecho y al izquierdo y dos occipitales en la parte posterior izquierdo y derecho también se generan las marcas fiduciales entonces las marcas fiduciales vendrían a ser como nuestros puntos de referencia guía para nosotros poder ubicar en las imágenes el volumen tumoral al cual le queremos dar la radiación y estos lógicamente poseen un isocentro de cada una de las caras bueno con un poco de historia en 1906 se diseñó el primer casco estereotáxico vemos el nombre de la radiosirugía estereotáxica a este señor que se demolesque en 1951 fue uno de los neurocirujanos que fue el visionario que vio cómo se podía utilizar y más adelante inventó su propio equipo para brindar tratamientos de radiosirugía en 1955 con físicos lograron utilizar y lograron ya no solo en animales sino en pacientes un equipo un marco estereotáxico que pueda brindar estabilidad y fijación al paciente durante los tratamientos con radiosirugía como vemos aquí los equipos fueron avanzando fueron modernizando les dio que podían utilizar equipos para poder dar radiación ionizante en un punto entonces aparecieron los aceleradores lineales y entonces vino la idea ¿la idea de qué? de utilizar estos aceleradores lineales con los que se trataban campos grandes campos cuadrados y utilizarlos para volúmenes morales pequeños mediante la utilización de conos o polimadores para radiosirugía ¿qué más? siguió modernizándose siguió siguieron los equipos avanzando aparecieron los gamma knife que son eran equipos que todavía existen equipos existen dos equipos donde tenían el principio de la fuente de cobalto era un cobalto una bomba de cobalto normal pero ahora era aplicado para radiosirugía y eran 201 fuentes de cobalto que emitían haces de fotones y estas tenían unas pequeñas láminas que se abrían y se cerraban y nos permitían formar los arcos de concentración de dosis en un solo volumen tumoral los gamma knife son muy buenos permiten una buena distribución de la dosis en el paciente y lo que vamos a ver lo que nos vamos a centrar específicamente el día de hoy es la radiosirugía esterotáxica mediante acelerador lineal que es lo que más se cuenta en el país equipo de gamma knife en Perú no he encontrado bibliografía acerca de eso pero si bastantes centros se dedican a hacer radioterapia con acelerador lineal para radiosirugía esterotáxica en este caso el acelerador lineal tiene que cumplir ciertas condiciones cumplir protocolos internacionales tanto en tanto en los límites de referencia en los posicionamientos en las condiciones que necesita el equipo para poder brindar este tipo de radiosirugía como lo ven aquí en la imagen necesita un colimador especial un cono de colimación dependiendo del volumen tumoral dependiendo del tamaño se elige el tipo de cono de radiación que va a salir de ese equipo para darle a ese volumen tumoral utiliza una única fuente que es un acelerador lineal de radiación gira el grant trígida la mesa producen arcos que se intersectan en un solo punto objetivo donde la dosis es máxima aquí cabe destacar que hay dos tipos de radiosirugía la radiosirugía por unidosis las que les comentaba que el paciente entra el mismo día y se va y la radiosirugía fraccionada en la fraccionada lo que se hace es brindar dosis de radiación pequeñas para que en la suma lleguen a alcanzar por ejemplo los 20 grades que necesita ese volumen tumoral y eso básicamente se determina con el médico en 1995 se desarrolló el primer acelerador lineal dedicado para radiosirugía estereotáxica el Novalis y bueno aquí vemos una foto de un gran equipo para hacer radiosirugía estereotáxica luego conforme fue evolucionando llegaron los CyberKnife que son lo último en tecnología para hacer este tipo de tratamientos básicamente el CyberKnife es un robot que me genera los puntos de radiación específicos al volumen tumoral básicamente en Perú todavía no hay este equipo hay una licitación que posiblemente en este año llegue uno de estos equipos pero todavía no hay instalado ninguno en Perú así que vamos a dedicarnos únicamente a radiosirugía estereotáxica mediante acelerador lineal y con conos de colimación ¿qué ventajas me tiene o qué ventajas me da la radiosirugía estereotáxica? el paciente es ambulatorio no tengo que internarlo no tengo que prepararlo en algunos casos se le coloca únicamente nada más anestesia local no hay riesgo de la anestesia general no hay una incisión quirúrgica o sea no vamos a partir al cerebro no vamos a abrir nada todo es desde afuera con la radiación no hay ninguna transfusión no hay riesgo de infección ideal para pacientes en edad avanzada y con pobre condición médica para tratamientos palestivos el equipo tiene que ser multidisciplinario no solo es un médico no solo es un físico sino necesitamos un neurocirujano un médico radioncólogo que nos ayude con la evolución de la dosis o cuándo se vamos a aplicar físicos médicos capacitados y cualificados dosimetristas técnicos y enfermeras porque hay algunos casos para niños que necesitan un poco de sedación y personal y otras especialidades médicas ¿no? el equipamiento necesario para la radiosirugía estereotáxica un acelerador lineal básicamente un acelerador de hecho segundo ¿qué vamos a necesitar? un marco estereotáxico ¿para qué? para que el paciente no se mueva durante el tratamiento después una caja de referencia de inmovilización para yo poder ubicar el volumen tumoral y poder brindarle el tratamiento de radiación los conos multiláminas que tienen que ser de distintos diámetros para poder dar para poder abatar la gran cantidad de volúmenes tumorales que podamos tratar necesitamos contar con imágenes de un tomógrafo o un angiógrafo o imágenes de resonancia magnética dependiendo de la enfermedad o de la lesión tumoral que yo quiero tratar si es una más formación arteriovenosa si es por ejemplo un meningioma si es una metástasis cerebral por ejemplo como vemos aquí entonces para radiosirugía colina básicamente tenemos que tener esto este es el esquema básico consulta con el neurocirujano la planificación y la simulación de las imágenes tratamiento del paciente aseguramiento de la calidad y al final el tratamiento y lograr que el paciente se cure después del tratamiento entonces el neurocirujano es el encarnado de diagnosticar evaluar determina el volumen tumoral la dosis además hace el sentimiento clínico de estos pacientes y los controles periódicos porque no es que yo ya le di radiosirugía y el paciente ya se curó no el efecto de la radiosirugía con el tiempo como vemos aquí tiene que pasar bastante tiempo en este caso el paciente no se hizo no se hizo el tratamiento y vemos que la cuarta semana el tumor creció o sea que estos tipos de tumores bastante agresivos tienen que tratarse de manera inmediata con radiosirugía y que hace la radiosirugía ya llegó la radiosión al volumen tumoral y ya lo eliminó no sino que causa un efecto de muerte celular en ese volumen tumoral y conforme va pasando el tiempo ese volumen tumoral con el tiempo se va reduciendo vemos ahí el neocirujano el radiopólogo que nos apoyan siempre y también el neocirujano con la ayuda del arco en C a veces o del angiógrafo para determinar una malformación arteriovenosa ya que esas malformaciones arteriovenosas requieren una embolización previa para poder evitar el tratamiento ¿qué lesiones podemos tratar entonces con radiosirugía estereotáxica? las más comunes lesiones cerebrales inoperables las que ya no tienen posibilidades de vivir malformaciones arteriovenosas cerebrales metástasis cerebrales metigiomas tumores de hipófisis neurinomas del acústico que es hasta bastante están tirando pacientes con esto tumores malignos y malformaciones vasculares cerebrales todos estos tipos de enfermedades se tratan con radiosirugía estereotáxica previamente diagnosticada y luego evaluada por el neurocirujano para ver si necesita el tratamiento con radiosirugía estereotáxica o si va a pasar para cirugía normal bien como vemos ahí un estraloma de este tipo son volúmenes tumorales que son fácilmente reconocibles por ejemplo aquí los meningiomas conforme va pasando el tiempo después de la radiación se van a ir disminuyendo o va a ir achicando se va a ir disminuyendo su volumen tumoral algunas metástasis antes y después como va pasando el tiempo y se van minimizando estos volúmenes tumorales generan presión en nuestro cerebro y que puede producir básicamente náuseas vómitos dolores de cabeza personas que no pueden dormir porque se acuestan con dolor de cabeza y amanecen con dolor de cabeza puede que tengan una de estas metástasis o algún tipo de mal en el cerebro porque estos presionan el cerebro comprimen el cerebro y no es que fusiona bien aquí en la otra imagen vemos malformaciones arteriovenosas son ubicadas son tratadas mediante radiosirugía estereotáxica la elección del cono de colimación específico para ese volumen tumoral para que ni más ni menos sino el necesario para que ese volumen tumoral se destruya otros sistemas de inmovilización que se tienen en otros países en otros centros por ejemplo el inmovilizador vocal para que el paciente y algo con las marcas que son un poco tediosas pero algunos pacientes no lo suportan utilizan el inmovilizador de boca utilizan las máscaras termoplásticas como vemos aquí la inmovilización mediante láseres aquí se ubica el isocentro y la otra la que se utiliza con más normalidad o que es más común la que se utiliza los tornillos el marco estereotráfico y la caja del sistema de coordenadas la colocación del marco estereotráfico es hecha por el neocirujano se le coloca al paciente los marcos de los tornillos dos anteriores y dos posteriores y luego va con un torquímetro que me permite en el torquímetro no ir más allá de la fuerza del tornillo en cuanto a la presión con el cráneo porque al ser un sistema de inmovilización el paciente tenemos que vigilar al 100% que este paciente no se mueva son de alta dosis en una sola sesión como vemos aquí el paciente ya está con su marco estereotáxico entonces ya pasa a hacer la adquisición de las imágenes y yo puedo hacer estas adquisiciones de imágenes mediante tomografía computalizada mediante resonancia magnética o angiografía dependiendo del médico neurocirujano indique donde se puede ver o donde se ve mejor ese tipo de lesión tumoral que vamos a tener y como ya vimos los puntos fiduciales van a ser nuestro mapa nuestro guía ya que el tomógrafo en cada corte tienen que aparecer estos puntos fiduciales para nosotros poder hacer la reconstrucción de la imagen y más adelante la reconstrucción en tres dimensiones de esa cabeza de la persona para poder ubicar el volumen tumoral y darle la dosis necesaria en el punto adecuado la simulación como vemos ahí el equipo está sacando las imágenes tomográficas el paciente ya está con los tornillos colocados ya tiene el marco estereotáxico ya tiene la caja del sistema de coordenadas el paciente cuando las imágenes que obtenemos de los pacientes vemos los puntos fiduciales que son nuestros guías para hacer la superposición de imágenes y para poder ubicarlo en nuestro sistema coordenado aquí también lo vemos los puntos fiduciales con pequeños puntos radiopagos que aparecen en la imagen para que sean nuestros guías durante él durante la planificación del tratamiento con estas imágenes que hemos obtenido vamos a planificar el tratamiento vamos a ver qué ángulo damos qué protegemos si pasa por el nervio óptico si me va a dañar córnea si me va a dañar cristalino todo eso lo verificamos desde las imágenes obtenidas por tomografía y resonancia como vemos aquí hay algunas imágenes donde vemos los volúmenes tumorales volúmenes tumorales que son tratados mediante radioscología en la planificación aquí vemos cómo vamos a colocar las curvas de isodosis para este paciente y cómo van a entrar los arcos de radiación que ya vimos que se forman al girar el gantry con el sistema de polimación al punto donde va al punto que quiere eliminar como volumen tumorale planificación del tratamiento básicamente hay que tener un registro hay que hacer fusión de imágenes de resonancia magnética todo lo que nosotros podamos todas las imágenes posibles para poder hacer una buena fusión de imágenes lógicamente con el mismo marco estereotáxico con las mismas marcas fiduciarias para poder hacer la reconstrucción y el aseguramiento de la calidad o sea que ese equipo de verdad me esté entregando la dosis que yo estoy prescribiendo en el planificador como vemos aquí un solo web de planificación para la radioscirugía estereotáxica con un marco estereotáxico hay que hacerle controles de calidad también al sistema de planificación y vamos a ver cómo validamos nuestro sistema de planificación más adelante no sé cómo estamos con el tiempo sigamos entonces bien entonces tenemos aquí las imágenes que son reconstruidas a través del software de planificación aquí vemos la caja de sistemas de coordenadas acá vemos cómo ya está el paciente simulado en la computadora los puntos fiduciales ya han sido reconstruidos entonces ya podemos iniciar ya tenemos ya tenemos toda la cabeza de la persona para poder hacer la planificación del tratamiento aquí vemos la fusión de imágenes P con resonancia con tomografía y vemos cómo me ayudan estas imágenes a ubicar precisamente el volumen tumoral ya que con una sola se puede hacer pero si yo logro planificar haciendo superposición de imágenes lógicamente me demora un poco más pero tengo más certeza y más precisión de que estoy dando en el blanco como vemos aquí estos tumores estas malformaciones atribunosas todas estas lesiones tumorales que se tratan con radiosirugía con acelerador lineal se simulan se obtienen las imágenes y se les da la radiación para eliminar ese volumen tumoral como vemos aquí obtención de imágenes sale el haz de radiación con los bonos me forman los arcos de radiación y luego ya tengo el volumen tumoral irradiado y ese con el tiempo va a ir desapareciendo va a ir eliminándose el aseguramiento del control de calidad es importante en la cirugía ya les dije no hay no hay este rango de un centímetro de error aquí hablamos de milímetros y en todos los casos los rangos de desviación es de un milímetro a lo mucho por eso es que no todo equipo de radioterapia puede hacer radiosirugía esterotáxica solo aquellos que están validados y que cuentan con el sistema de colimación adecuado para evitar ese tratamiento porque necesitamos ser precisos y exactos en la entrega de la dosis de radiación al volumen tumoral la predicción es muy importante para la obtención de medias satisfactorias los parámetros de campos circulares y pequeños hay que hacer una dosimetría de campos pequeños que también es bastante complicado el anterior la exactitud es importante para la entrega de la ósea al paciente una correcta dosimetría de la radiación y de esto va a depender un buen tratamiento de personal capacitado de personal correctamente entrenado de personal que trabaja en conjunto cada uno conoce la función que realiza dentro de la clínica o del hospital donde trabaja y aplica los conceptos que debe tener dependiendo de en qué área nos encontremos del proceso de tratamiento con radiocirugía esterotáxica hacemos controles diarios controles mensuales controles trimestrales controles anuales eso siempre en radioterapia para que nuestro acelerador lineal esté dando la dosis de radiación que nosotros deseamos o que nosotros estamos planificando con el equipo con el computador vamos a ir viendo lo de las intercomparaciones pero todo esto se hace de manera normal en radioterapia para la radiocirugía necesitamos hacer más pruebas más controles de calidad como lo vamos a ver aquí hay que hacer perfiles del ar del cono circular hay que ver la verificación de la altura del campo hay que ver si ese cono circular de verdad me está brindando y solamente me sale un ar de radiación colimado características de desempeño hay verificaciones iniciales nos basamos en protocolos el TRS398 que es un protocolo para radioterapia nos queda chico entonces hay que ir avanzando y hay que ir a buscar los protocolos internacionales de la Asociación de Físicos en Medicina en la RPM en el TG40 en el TG54 y seguir investigando porque la dosimetría de los campos pequeños es bastante complicada necesitamos el equipamiento necesario para caracterizar muy bien nuestra radiación hay que hacerle pruebas de calidad la calibración del acelerador verificación del isocentro verificación de la mesa verificación de los láseres de posicionamiento coincidencia angulación más pruebas de las que comúnmente se le hace a un acelerador lineal para radioterapia conformacional normal como vemos aquí pruebas de Wiston-Lux para verificación del isocentro pruebas de verificación y de coincidencia de los láseres perfiles de dosis en profundidad con películas en este caso tanto polimador gántrica mía mesa tenemos que estar menores a un milímetro de rango de error en cada una de las pruebas tenemos que hacer el correcto dosimetría de campos pequeños utilizando de repente una cámara point point o de repente un diodo para poder obtener una buena caracterización de ese haz de radiación que está saliendo pruebas mecánicas garantizocentro mesa de tratamiento pruebas de Wiston-Lux para verificación del isocentro que coincida en la de radiación los láseres y la mesa controles específicos para el tratamiento lanzamos esto verificaciones del algoritmo verificaciones de distribución de todo lo que me conlleva a que ese computador me diga que esa dosis de radiación es la correcta para el paciente colocación del equipo el marco el casco la verificación de los náceres y la verificación del isocentro y todas estas pruebas que les estoy relatando son antes de que el paciente entre a su radiocirugía ¿sí? esto hay que tener bastante claro antes de que el paciente le empecemos a dar el tratamiento se tienen que hacer todas estas pruebas bien ahí vamos a pasar un poco rápido ¿cómo nosotros verificamos o cómo comprobar que estamos dando un tratamiento? mediante intercomparaciones ya sea internacionales auditorías externas o internas lo que más se utilizan son las intercomparaciones internacionales cuestan un poco pero el beneficio que brindan todos estos equipamientos que nos mandan ellos nos dicen cuánta dosis de radiación quieren en qué punto debemos irradiar vemos aquí volúmenes tumorales simulados aquí de nylon con esfera de aire una cabeza que se llena con agua y hacemos el mismo procedimiento como si nosotros estuviéramos tratando un paciente con este fantoma y mediante esta intercomparación dosimétrica verificamos los puntos de radiación verificamos todo el procedimiento y nosotros al final vamos a tener una validación ¿y quién nos va a dar esta validación en radiosirugía? nos va a dar este MD Anderson que es una intercomparación postal dosimétrica donde me indican que yo me encuentro dentro de los márgenes de error de cada uno de acierto al blanco de volumen tratado y al final nos emiten un certificado donde dice que estamos dentro del margen y eso nos da una confianza para poder seguir tratando pacientes bien el tratamiento del paciente termina ahí con la ejecución de la radiosirugía hacia el volumen temporal y luego su evaluación clínica en el tiempo agradecimientos a la Ciudad de Perón de Radioprotección al Instituto de Cirugía y a la Ciudad de San Pablo a la Asociación de Físicos del Perú gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ricardo a nombre del Policomal de Expuestos Científicos Internacional de Invierno y le vamos a estar significado por tu opinión Gracias Bueno, seguidamente vamos a invitar al licenciado Pedro Omar Cabrera Omar, Pedro Cabrera para su posición sobre elaboración e inclusión de un programa de protección biológica en instalaciones de diagnóstico médico con radio 6 también es egresado de la maestría en física médica, es especialista en protección biológica desarrolla este tema de hace algunos años y se ha dedicado mucho a la parte de diagnóstico medio con radio 6, por esa razón va a exponer este tema que espero sea de mucha utilidad porque gran parte de ustedes trabajan en instalaciones de esta naturaleza ya saben que todas las presentaciones van a estar colocadas en internet las van a poder revisar, las van a poder ver después le vamos a indicar donde van a estar todas las presentaciones y vamos a dar paso al licenciado Omar Vega Cabrera para que ponga acerca del tema como estimados organizadores del ESI miembros de la sociedad peruana de radio y protección como así mismo miembros de la sociedad peruana de física médica miembros de la sociedades afines colegas físicos profesionales de la salud presentes estudiantes público en general buenas tardes es importante elaborar y ejecutar el programa de protección radiológica en aquellas instalaciones médicas ya sean públicas o privadas donde estén presentes equipos de rayos X y por qué no mencionar si también debemos agregar aquellos equipos dentales ¿no? a estos programas de protección radiológica por eso en este caso como pueden observar agrego el término dental en otro tono de color porque también es importante porque también tenemos equipos y representa en sí más del 25% de exploraciones anuales en nuestro país entonces volvemos a preguntar de todas nuestras instalaciones en nuestro país ¿cuántos han elaborado el manual de protección radiológica? pocos pregunto ¿cuántos lo han ejecutado? esa es otra otra pregunta donde debemos nosotros de analizar y poner mucho énfasis en lo que realmente debemos de hacer bien ¿nosotros qué hemos aprendido de nuestra historia? realmente como podemos visualizar estas imágenes corresponden justamente a aquellos equipos de uso diagnóstico sobre todo la fluoroscopía donde vemos efectos que han causado mucho daño llamados radiolesiones a pacientes y eso también ha conllevado a los riesgos de manera determinista en cristalino a especialistas médicos entonces ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido de la historia? bien entonces nuestro país no es ajeno a ello en el 2012 se realizó una serie de reuniones de diversos profesionales con la cual se promulgó una norma técnica desde el 2012 como lo vuelvo a repetir que posteriormente fue modificada el año pasado o sea nuestra norma es muy reciente con la cual de hecho que en el transcurso de los años va a tener sus ciertas modificaciones es por ello que esta norma llamada requisitos de protección radiológica en diagnóstico médico con rayos X que lo pueden descargar en la web de manera rápida tiene la nominación IR.003-2013 y también es muy importante para aquellas personas o para aquellos titulares que desean solicitar una licencia de operación llenar un formulario ese formulario es el número 2 y en el ítem número 6 bien claro indica que el solicitante declara que posee un programa de protección radiológica adecuado para la práctica licenciada que muy pocos o casi nadie lo hace y la pregunta es ¿y radiología dental? bueno yo soy de esas personas que me gusta hablar con resultados revisé una investigación en la empresa donde laboro ya que tiene desde el 2005 se empezó a realizar controles de calidad en todo nuestro país y fíjense en la primera columna se revisaron 60 equipos de los cuales 31 equipos dentales periápicales estaban desaprobados posteriormente de hecho que empezaron a tomar conciencia y a la vez evaluamos más equipos y al evaluar mucho más equipos de hecho que la cantidad de esos equipos empezaron a aprobar ¿correcto? de hecho que eso sí es la tendencia tuvimos un pico de número de equipos revisados en el 2011 y fueron 150 equipos de los cuales 124 aprobaron y 26 desaprobaron al hablar de aprobar me refiero en primera instancia ¿correcto? es la primera evaluación de control de calidad por lo pronto me refiero a la Doll me refiero a la